Tenía el corazón de cristal, se lo fui quebrando de tanto llorar Pero una mañana sin decirme nada decidió volar Tenía el corazón de cristal, se lo fui quebrando de tanto llorar Pero una mañana sin decirme nada decidió volar Estaba ciego de vanidad, en el escenario me veía encantar Entre los aplausos se me fue olvidando y la dejé escapar Aquellos ojos yo ya no sé a dónde miran Porque suspiran al que le calma la soledad Si acaso nunca yo hubiera dicho tantas mentiras Yo no estaría pagando el precio de mi maldad Ay corazón, corazón de cristal, cómo me arrepiento De haber herido con tanta crueldad esos sentimientos Ay corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento Porque la tuve y ahora no está, su corazón de cristal Yo estaba ciego de vanidad, en el escenario me veían cantar Y entre los aplausos se me fue olvidando y la dejé escapar Aquellos ojos yo ya no sé a dónde miran Porque suspiran al que le calma la soledad Si acaso nunca hubiera dicho tantas mentiras Yo no estaría pagando el precio de mi maldad Ay corazón, corazón, corazón de cristal, cómo me arrepiento De haber herido con tanta crueldad Y haber herido con tanta crueldad esos sentimientos Ay corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento Porque la tuve y ahora no está, su corazón de cristal Ay corazón, corazón de cristal, cómo me arrepiento Y haber herido con tanta crueldad Y haber herido con tanta crueldad esos sentimientos Ay corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento Porque la tuve y ahora no está, su corazón de cristal Ay corazón, corazón de cristal